Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal, hoy les traigo un video hace un montón que no hago, estoy prácticamente recién llegada de mi viaje a visitar a mi familia y tengo algo para mostrarles todo este bolsito precioso hermoso de gatos si quieren saber qué es lo que es que se deben dar una idea quieren saber todo el video bien, esto lo trajo mi mamá y papá, me lo trajeron mi papá y mamá de su viaje que hicieron un viaje por su aniversario número 32 y bueno, anduvieron por algunos lugares de Europa y obviamente se acordaron de mí y me preguntaron qué era lo que quería y yo les dije, bueno, esmaltes por supuesto y algo de cosméticos ya que estoy incursionando así que en esta bolsita está todo lo que me regalaron, incluida la bolsita con una tela resistente con diseños de gatos hermosa, que la compraron en un Primark, si no me equivoco, voy a ver eso por adentro, hasta acá, Primark, vas a ver, buenísimo, empecemos, lo más grande es esta agua micelar, medio litro de agua micelar Bifaz, esta la he visto acá en Uruguay hace relativamente poco, yo la he visto hace poco, capaz que hace más tiempo que está y por lo que puedo entender, por lo que dice en inglés y francés, que revitaliza, descongestiona y bueno, quita el maquillaje y limpia la piel, lo que no sé, no me puse a leer si quita el, como es, se quita la, se me fue la palabra de la boca, el maquillaje prueba de agua, yo lo probé con la máscara de pestañas y no salió mucho, un poco salió, pero está, ojos, labios, cejas, bueno no sé, alguien que me diga lo que decía, significa, en fin, es muy linda, muy rica, el olor, o sea, el agua micelar no tiene olor a nada, pero esto tiene como un ligero olorcito al alcohol, que no irrita para nada, por supuesto, pero muy linda, la verdad, me encantó, bueno, seguimos con lo que está dentro de la bolsa, bueno, empecemos con este neceser, que este lo trajo del avión, venía acá adentro, acá hay un peso argentino, aquí te pones vieja, una de las más nuevitas, bueno, en fin, acá venía un par de medias, un tipo de antifaz para poner siropa cuando querés dormir, que no te dé la luz, un bálsamo labial, una colonia, una humectante, todo mini mini, pero el neceser nunca está de más, o sea, lo de adentro casi todo lo usé, ¿sí? me encantó el neceser, y las chicas siempre necesitamos de estas cosas, así que voy a decir, ¿qué más tenemos? Ah, esto, me regaló un perfumito, riquísimo, hermoso el perfumito, tiene como una forma de carterita, es muy rico, vamos a ponerlo por otro lado que no se cae ni se rompa, pues les voy a mostrar directamente todos los esmaltes, espérense, bueno, acá están, estos tres, si me siguen por Instagram lo habrán visto, ya los reseñé, este me encantó, es un color, bueno, estos colores así me encantan, este es el que tengo puesto ahora, que este hice una capa y listo, pero no sé si es porque hacía mucho calor, bueno, acá ya me entró a descascarar porque Brenda usa las líneas como herramientas, no, hay que usar las líneas como herramientas, y esto es un violeta metalizado también que les probé, hermoso, me encanta, y estos otros ya los probé, si, si no me siguen por Instagram, vayan para allá, y después este otro, el Leticia Well, que es un verde pino, que es el número 562, porque tienen buenos estos esmaltes, aparte del color, ah, este tiene el pincel normal, el otro tiene el pincelito chato, que son 5 free, si, acá dice, son 5 free, esto es buenísimo, si, y estos tres que realmente no los quería usar, se los está mostrándos a ustedes, que son dos de Maybelline y uno de L'Oreal, si, esto se llama Blue Reef, y estos dos se llaman, no sé cómo se llaman, vamos a abrirlos, dice que tiene tecnología gel, Brenda va a buscar una tijera, espérense, no, acá la tengo, porque Brenda es media bruta, entonces, hay que lindo color este, tengo uno parecido, creo, ahí tiene, tiene bolitas, bueno, este de la Tenue and Strong Pro Summer Bliss, acá, Sun Kissed, vamos a abrirlo, a ver cómo es el pincelito, redondeado y chatito, genial, la presentación es de 10 mililitros, esto de Leticia Wells, cuánto tiene, Leticia Wells, 15, montón, vamos a abrir el otro, y el bien, decíamos, este se llamaba Sun Kissed, y este otro Pink Bold, son colores que a mí me fascinan, este es un color, no sé por qué me gustan tanto estos colores, como si me conociera mi madre, ¿no? Tienen pinta de ser muy buenos, muy lindos, ¿sí? Aparentemente los dos son con efecto gel, y este, de la línea Color Riche, es el número 613, como dijimos Blue Reef, acá está, tiene pincelito redondeado, un poco chato, es un color lindo, muy lindo, 5 mililitros, ¿sí? Este verde yo andaba buscando porque no tengo verde fuerte, quería hacer un reverse hace un tiempito y no tenía verde fuerte, ahora tengo verde fuerte. Bueno, lo que respecta a esmaltes, ya estaría, ahora le voy a mostrar lo que me ha regalado mi mamá en cuanto a cosmética, que es un poco de traída de allá por donde anduvo ella, y otra que ella tenía porque ella es así, ella compra, guarda, y cuando yo voy me regala porque mi mamá es así. Bueno, acá está, miren, les muestro unos llaveritos, ¿sí? que alguien nos regaló mi esposo, y a mí, unas castañulitas. Bueno, acá está lo que venía entre los necesarios negros que les mostré primero, venía esto que es una muestrita de crema, esto que es como para ponerse acá y que largue el perfumito, y el bálsamo es como la vea que lo tengo en el baño. Bien, este color yo lo usé, este es de la marca Tejar, creo, sí, este es de allá de Argentina. Acá se ve rojo, pues bien naranja, bien como para el verano, queda hermoso, muy bello queda. Es bien naranja tipo salmón, naranja, o sea, no sé, es maravilloso. Después, 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 regaló esta sombra que es de la marca Violeta, también de Argentina, que es el número Bordeaux Dark, es una sombra mate, más satinada, más que mate, sí, es satinada. Es bellísima, esta no la probé en el ojo, pero me encantó. Después, estas paletitas, ¿sí? Son paletitas casi todas satinadas, y vamos a empezar por esta. ¿Viste que es? Dice Cosmo Paris, el número 4 green, que tiene colores verdes y celestes. Buenísimo, porque yo no tenía verdes y celestes. Acá tenía una rayadura porque la quise abrir, y obviamente, con la uña, la rayé. Tiene este color mate, este satinado, y estos con brillito. Pero miren, miren la combinación de colores. Es re linda, vamos a hacer un swatch. Uno, dos, tres, ya está. ¡Wow! Miren qué lindas que son. La verdad, me encantaron. La vamos a hacer con las otras. Son bien sedositas, no se les siente mucho polvo. ¡Miren lo que es! ¡Ay! No, miren esa verde. Tengo una camisa de este color. Nada, me enamoré. Bueno, me voy a limpiar para hacer los swatches de las otras. Bueno, acá está. Esto lo compré allá en Argentina porque en La Plata lo compré. Esto, obviamente, no es de la marca Kylie, por supuesto. Pero, ¿qué pasa? Me había olvidado lo que yo uso para maquillarme las cejas. Y como me acostumbré tanto, aunque sea tener un delineador, la base puesta y las cejas maquilladas, es que me compré este lápiz, que viene de un lado el cepillito para peinarlas, y del otro lado viene el lápiz, que es tipo crayón. Dice que es a prueba de agua, o sea, a ver, yo me maquillo la ceja y dejo que se seque y le paso el dedo y no se sale. Pero si yo le paso agua micelar, la común, sí. O sea, que se agarra una lluvia fuerte y se te borraron las cejas. Pero bueno, para lo que yo lo uso me viene bárbaro. Bien, después compré esta máscara para pestañas, pestañas de muñeca. A mí, como ustedes saben, yo les he mencionado, tengo pestañas muy cortas y muy derechitas, entonces la tengo que combinar. Así que yo, a mí me funciona sola, no me da el mismo resultado como si la hago, este, combino con estas dos, ¿sí? Esta la separa, las alarga un poquito, le da un poquitito de volumen y esto termina de hacer el trabajo. Así que yo le pongo dos capas de esta y una o dos de esta, depende del drama que quiera. Pero así me manejo y me va bastante bien. Esta me deja un efecto así como curvado, pero como el cepillo es muy grande, necesito que primero estén las pestañas separadas para que esto haga su trabajo, porque si no, ni de ahí. Así que bien. Esta ya la tenía de antes. Después compré en Nubo esta máscara, esta que es tipo peel off, porque la pones en la piel y hay que despegarla. En la zona de la nariz me dolió muchísimo y no había ningún cambio. Pero en la zona del mentón, del bozo acá de la pera, digamos, como lo conozcan, ahí sí. Así que la voy a utilizar solamente ahí. En la frente me dolió lo mismo que en la nariz, así que... Después también, como hubiera estado utilizado esto, este es un polvo compacto traslúcido. Esta esponjita de Nikak me la regaló mi amiga Rosa del canal Marinels Makeup, muchas gracias. Esta venía con esto y yo la utilizo para después del primer. O sea, me aplico el primer, dejo que se absorbe un poco y luego paso por la frente de la zona T dando pequeños toquecitos para ayudar a que se me controle lo que es la oleosidad de mi piel, más que nada ahora en verano. Y me está resultando. Así que cuando llegue mi trípode, y les vengo diciendo lo mismo, pero cuando llegue mi trípode voy a hacer un tutorial mostrándoles cómo me maquillo utilizando este tipo de productos antes de la base líquida. Y por último, este esmalte, este labial que se llama Molten Bronze, sí, Molten Bronze, que es metálico, que hace un tiempito Natal estaba de oferta, lo tenía dos por uno, y es un color bastante particular porque es un color marrón con destellos verdes. Ya ven que ahí como que va cambiando, es hermoso el color, no es fácil de combinar, pero no importa, yo me lo compré igual. Gracias Moni, del canal Moni Nails Coquetas, que me hizo un mandadito. Bueno chicas, esto es todo por hoy. Les aviso que voy a ir de a poco retomando la normalidad en el canal. Voy a tratar de seguir subiendo videos tres veces por semana. Si subo solamente dos, les pido paciencia hasta que me pueda acomodar. Recuerden que los viajes como que trastocan un poco la rutina y hasta que se acomoda una es como que tarda un poquito, pero se logra. Así que bueno, cuento con la paciencia y el aguante de ustedes. Ya les agradezco infinidades. Y bueno, nada, les dejo un beso a todas y cada una y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Chau.